Presidente, después de más de dos años de legislatura, ¿cuándo va a cumplir la Junta el compromiso firmado con los sindicatos de volver a las 35 horas semanales para los empleados públicos? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Fernando. Gracias, presidente. Lo primero que querría decirle es que le pida a su jefe de filas que no mienta en sede parlamentaria, porque hoy no se cumplen, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer, dos años de la firma de ningún acuerdo en este sentido. El acuerdo pertenece a la anterior legislatura. Así que no mientan en sede parlamentaria. Silencio. Y lo segundo, quiero decirle que seguimos con la voluntad de llegar a alcanzar la plasmación del acuerdo que fue suscrito por las partes en la anterior legislatura, pero que lo vamos a tener que hacer cumpliendo la legislación vigente y las modificaciones normativas que ha habido últimamente. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Pues lo arregla usted, señor consejero. No son dos años, son dos años y unos cuantos meses. El acuerdo lo tenemos aquí, lo tenemos todos. Y lo que está claro es que mucho más allá de dos años de legislatura, ustedes no han cumplido con lo que firmaron. Estos acuerdos los firmaron en mayo de 2019 con los representantes sindicales para devolver la jornada de las 35 horas a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Y a día de hoy no se sabe nada de aquello que firmaron. Un acuerdo que, por cierto, se firmó días antes de las elecciones autonómicas y a día de hoy usted ya ni quiere hablar del asunto. Es más, el otro día en su comparecencia, después de más de cuatro horas, se le debió de olvidar hablar de las 35 horas. Creemos que fue el lapsus, porque también tuvo el lapsus de decir que había cumplido el 90% de los compromisos de su consejería y creemos que ese lapsus fue que había incumplido. Incumplido el 90%, igual que han incumplido las 35 horas de las que se olvidó hablar. Eso sí, donde no se olvida de hablar de ello es en los medios de comunicación, que vemos manifestaciones tan sorprendentes como que aplicar la jornada laboral de 35 horas generaría más ineficiencia. Hombre, para ineficiencia, desde luego, que es la suya, que ya no es capaz ni de cumplir con sus obligaciones, no es capaz de gestionar la consejería y tiene que privatizar contratos de a 200.000 euros para hacer cosas tan sencillas como la relación de puestos de trabajo, sobre todo, porque tiene personal más que cualificado para poderlo desarrollar. Así que no sabemos, estas manifestaciones que usted realiza de ineficiencia de la jornada laboral será la nueva excusa que tienen ustedes para un nuevo incumplimiento, porque a lo mejor no se ha enterado de que no estamos hablando de un nuevo derecho, estamos hablando de recuperar un derecho, de recuperar un derecho para 85.000 hombres y mujeres que en esta terrible pandemia lo han dado todo. Lo han dado todo por protegernos, lo han dado todo por servirnos, lo han dado todo por cuidarnos y tienen que cumplir. No se puede demorar un solo día más. ¿Cuál es la excusa para no cumplir en estos momentos? ¿Que en tres años no les ha dado tiempo a hacer lo que tenían que hacer? Eso es lo que usted me acaba de contestar. Mire, su gestión es un rosario de incumplimientos. Incumplimientos ocultando 14 nombramientos a dedo nada más llegar. Incumplimientos elevando el número de puestos de libre designación, nada más decir que los iban a restringir. Esto es un suma y sigue de incumplimientos con la carrera profesional de los docentes a los que vuelven a dejar tirados. Han vuelto a marginar este colectivo. Demasiadas cosas pendientes, consejero. Demasiados anuncios que quedan en la nada y ningún cumplimiento de lo acordado. ¿Quién va a confiar en un gobierno que no cumple nada de lo que firma? ¿Quién va a confiar en ustedes? ¿Cómo van a fiarse de lo que prometen si ni tan siquiera cumplen lo que firman? No hay más. No hay más, señor consejero. Diga cuándo va a pagar lo que debe a los 85.000 empleados públicos, que será cumplir lo que firmaron las 35 horas. Miren, viven en el cálculo electoral y no en servir a Castilla y León. Lo mismo es que lo que están pensando es en volverlo a prometer para la próxima campaña electoral. Pero tengan en cuenta que ya nadie les fía porque ya nadie les cree. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibañez Hernando. Gracias, presidente. Me hace mucha gracia, señora Barcones, porque ha cogido unas declaraciones mías para fearme alguna cuestión en relación con la materia y resulta que esas declaraciones están extraídas de mi comparecencia en la que sí que hablé de las 35 horas. Así que enterese un poco mejor antes de venir a hacer el ridículo aquí, hablando de cuestiones de las que sí que he hablado en la comparecencia. Llevan dos meteduras de pata y esta es solamente su segunda pregunta. Continuarán seguro. Mire, yo reconozco que ante el imparable avance de mejoras que estamos produciendo para los empleados públicos de nuestra comunidad, ustedes tenían que sacar esta cuestión que evidentemente fue objeto de controversia en el inicio de la legislatura. Quiero recordarles que si leyeron ese pacto, usted lo ha dicho, fue en mayo de 2019 y no por tanto se cumplen ahora en octubre dos años, insisto. Si se leyó ese pacto, ese acuerdo, podrá saber que la aplicación de las jornadas de 35 horas no era automática y que requería unos importantes ajustes y para poder hacerlos emprendimos una negociación con las organizaciones sindicales y ofrecimos una fecha cierta para la implantación. Pero, por sus motivos, los que ellos fueran, decidieron no aceptar la propuesta de este Gobierno. Y nosotros no podíamos quebrar los servicios públicos. Eso desembocó en una huelga el 6 de noviembre de 2019 que fue seguida por el 4,5% de los empleados públicos. Y esto supuso un punto de inflexión. Pero desde entonces el avance, como le decía, ha sido imparable. ¿Y qué hemos hecho? Dar cuenta de todos los cumplimientos que hemos ejecutado a lo largo de estos dos años. Porque durante la pandemia nosotros hemos sido quien se ha preocupado por los trabajadores y les hemos flexibilizado la jornada laboral para que nadie tuviera problemas para su desempeño. Porque hemos puesto en marcha ya el pago de la carrera profesional para nuestros trabajadores, que estaba acordada. Por tanto, cumplimos. Porque hemos alcanzado también un acuerdo con las organizaciones sindicales en relación con la aplicación de los fondos adicionales. Cuestión pactada y que por tanto cumplimos. Porque hemos actualizado y subido los salarios del año 2019, del año 2020, del año 2021. Cosa que no han hecho en algunas comunidades socialistas. Es decir, que por tanto cumplimos. Y mientras tanto, quien ningunea a los empleados públicos de este país y de esta comunidad es el Gobierno socialista. Mire, hemos tenido tres ministros distintos de función pública, cada uno con criterios distintos sobre esta materia. Han pactado ustedes con los sindicatos un decreto ley para reducir la temporalidad. Hay millones de personas afectadas por esta cuestión, centenares de miles de empleados públicos afectados. Y después, cuando han llegado al Congreso, se han olvidado de los sindicatos y están ya pactando probablemente con Esquerra Republicana y Bildu, que es con quienes gusta pactar, el texto definitivo que va a salir de la ley para reducir la temporalidad. Y por último, para colmo, esta semana hemos sabido que los sindicatos habían pedido para el próximo año un incremento retributivo del sueldo de los empleados públicos. ¿Por qué lo han pedido? Para compensar la pérdida de poder adquisitivo por una inflación desbocada, que viene provocada por la subida de un 200% en la luz. ¿Y qué hemos sabido después? Que la solución a esa solicitud realmente no ha pasado por aceptar la demanda de los sindicatos, sino que ha pasado por fichar al insigne socialista Antonio Miguel Carmona para gestionar una compañía eléctrica y, además, cobrando medio millón de euros. Eso es, señoría, lo que les importa a ustedes los empleados públicos. Pero tranquilo, tranquila, señoría, que como le decía al principio, nosotros sí nos estamos preocupando por ellos, nosotros sí estamos alcanzando acuerdos, nosotros sí estamos cumpliendo y vamos a seguir comprometidos en avanzar en este acuerdo suscrito, eso sí, acogiéndonos a la legislación vigente. Gracias.